Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo donde voy a hacer un poquito de spam sobre mi canal de Twitch Ya que ahora mismo estamos en directo jugando a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Además que lo estamos jugando con un mod que es en versión latino con los doblajes Así que sé que a muchos de vosotros os puede interesar, porque sé también que muchos de vosotros sois de Latinoamérica Así que os invito a que os paséis porque lo vamos a pasar francamente bien Pero no solo eso, vamos a hacer en este vídeo para informaros sobre que estamos en directo Sino que vamos a hacer una tier list de los mejores títulos de Dragon Ball Z que han pasado por las consolas Tanto de Nintendo, de Playstation y obviamente como Xbox, por supuesto Creo que va a ser bastante interesante, así que vamos a comenzar ya Como veis están ahí colocaditos, no sé si están todos, yo creo que sí La tier list estaba ya creada, yo creo que sí que están todos Pero quizás falte alguno de alguna consola así extraña, los más antiguos incluso Pero los más recientes están, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a meterle candela porque tenemos quizás bastante chicha Y vamos a ir comentando algunos de los que he jugado Hay otros que no he jugado, ¿vale? De hecho creo que lo voy a poner ya aquí No lo he jugado Vamos a comenzar Dragon Ball Shin Budokai Juego de PSP Que sigue la estela de los Dragon Ball Budokai Concretamente el Dragon Ball Budokai 3 Y para mí, para lo que a mí representó Es una A, ¿vale? Es un gran juego con un gran modo historia Que bueno, abarca creo que todo Dragon Ball Z Y la verdad es que el sistema de combate muy similar Por no decir el mismo que Dragon Ball Budokai 3 Está muy bien logrado Para ello también voy a poner el Shin Budokai 2 También lo voy a poner aquí Porque realmente los dos tuve unas grandes viciadas a la PSP Quizás algún día incluso lo puedo traer aquí en un canal de Twitch Y jugamos en un emulador Pero la verdad es que esos son un gran juego El Shin Budokai 2 tiene un poquito más de personajes Además que tiene el Goku Super Saiyan 4 Que está muy guapo Y aparte del modo historia Bueno, no está... Es distinto a lo que estamos... Es una historia original Distinta a la que estamos acostumbrados a ver en todas las entregas Que trata sobre Trunks y Goghan del futuro Y es un poco por ahí mal los tiros No quiero revelar mucho spoiler Pero la verdad es que está muy bien logrado Si tenéis la oportunidad de jugarlo Hacedlo porque el modo historia que tiene ese toque RPG táctico y tal Está muy bien hecho la verdad Vamos a continuar Vamos a continuar con Dragon Ball Z Infinite Wall También es un gran juego Pero lo voy a poner en una B Es un resumen de todos los Budokai Por así decirlo Como la perfección de todo Pero para mí no alcanza el Budokai 3 Por el simple hecho del modo historia ¿Vale? El modo historia de este juego No sabría deciros exactamente Cómo definirlo la verdad Pero es como si estuvieras en un tablero Que se van desbloqueando fichas Y cada ficha es como una misión Misiones secundarias un poco meh Pero... No me acabo de convencer ese historia El tema de los personajes está bastante bien Porque añade unos cuantos más Pero creo que me voy a quedar con este tema De los Budokai Con el Budokai 3 ¿De acuerdo? Pero bueno vamos a continuar Ya llegaremos al Budokai 3 Más adelante Vamos a continuar con Burst Limit Título que salió para Playstation 3 Y lo voy a poner también en una B Sigue lo mismo en la estela de los Budokai Lo que pasa que gráficamente Pues está bastante bien logrado Lo que pasa que también le falta contenido al título Y además que el juego solo llega hasta la saga de Célula Es verdad que también tiene a Broly como personaje jugable Que también está ahí como al final de la historia Que bueno no está nada mal Y incluso vemos Recuerdo una escena final del juego En modo campaña Donde vemos a Goku Super Saiyan 2 Bueno ahí un poco... Como diciendo vamos a sacar una segunda parte Nunca llegó esa parte Continuamos con Raging Blast Un juego que se basa en los Tenkaichi De la Playstation 2 Lo que un poquito mejorado gráficamente La verdad es que el estilo artístico que tiene este juego Está muy bien Lo que quizás el tema de los ataques Los efectos Los puñetazos Está... No está tan bien hecho Comparado con Tenkaichi 3 Que en Playstation 2 se ve de locos Así que también lo voy a poner en una B No me parece un titulazo Y Raging Blast 2 pues también cambia el diseño artístico Pero no tiene modo campaña De todas formas creo que para mucha gente Está considerado uno de los mejores títulos De Playstation 3 Y no se equivocan Ya que me parece que gráficamente está muy bien El diseño artístico cambia Y tiene un toque como más cartoon Por así decirlo Y la verdad está muy bien logrado Personalmente me gusta No tiene modo historia Creo que lo he dicho Son como misiones Que se van complicando A medida que vas desbloqueando otras Y bueno Vas seleccionando a los personajes En esas misiones Y pues tienes diferentes requisitos Etcétera No se Está bastante bien La verdad Te quitan pues lo típico del modo historia Y te incluye pues misiones Continuamos con Ultimate Tenkaichi Ultimate Tenkaichi Sin más Vamos a ponerle también una B Juego que la verdad Es muy repetitivo Le falta contenido Sobre todo el tema historia Lo quieren recrear Las cosas más importantes Pero se queda muy corto El punto a favor que tiene este juego Es que el tema de los super ataques Y tal Me parecen espectaculares Solo hay que ver por ejemplo Goku Super Saiyan 3 Utilizando el Super Kamehameha Me parece una auténtica locura Como se ve gráficamente Además que el escenario Se va destruyendo A medida que vas usando Esos ataques Y también quizás La peculiaridad que tenía este juego Es que te podías crear Tu propio personaje Y utilizar las técnicas De los personajes Vuestros personajes favoritos De la franquicia Pero bueno Sé que era Normalito Sin más Con el Battle of Z También Lo jugué Muy pero que muy poco Y es que no me convenció Nada El diseño De los personajes Muy pobre El gameplay También muy pobre Salió un poco después De la película De No me acuerdo La batalla de los dioses Donde Goku se transforma En Super Saiyan Dios Y la verdad Que fue para mi Un fracaso De videojuego El Dragon Ball Xenoverse Tanto el 1 Como el 2 Lo voy a poner De la misma categoría Son dos juegos Que la verdad Revolucionaron La saga Ya que Veníamos De muchos juegos Que no cumplían Al 100% Las expectativas De los fans Y creo que estos dos Más o menos Llegaron Hasta cierto punto Cumplirla ¿Vale? No he llegado Quizás al nivel El de Tenkaichi 3 Pero Estuvieron quizás A la altura El Xenoverse Es un gran juego Con una historia Súper bien montada Con el tema De los viajes De al futuro Del pasado Y bueno De locos Y el Xenoverse 2 Realmente es otra vez Lo mismo Pero la historia También cambia un poquito Y también Mola muchísimo Además que El elenco de los personajes Es bastante amplio Y que si lo podéis jugar En PC Podéis meterle Muchísimos mods De personajes Súper súper chulos Tammol GT Final Boat La verdad es que Es un juego De Playstation 1 No puedo decir Que sea una obra maestra Quizás para algunos Lo pondría un poquito Más alto Pero gráficamente Lo podemos pedir más Lo que el tema De lucha y tal Es un juego muy lento Que Ah Le faltaba Bastante contenido La verdad El tema de personajes Muy poquitos Pero bueno Quizás le tenga un poquito De nostalgia Porque es verdad Que había unos trucos Que desbloqueaban los personajes Podrías jugar con Vegetto Desde el principio Vegetto Que ya eres tú Que pinta en Dragon Ball GT Y enfrentarte Pues a diversos enemigos Hasta llegar al boss final Que era Baby Vegetta En versión mono En Nozaru Y la verdad es que Estaba bastante guapo Ese boss Continuamos con 2D La Nintendo 3DS Este no lo he jugado Y el Dragon Ball Fusion Lo voy a poner también En una C Título que También es una historia Ah Inventada Pero no está mal La historia Reconoce que no está nada mal Lo que pasa que Es muy repetitivo Tiene esa curiosidad De que te puedes fusionar Con todos los personajes Que tú quieras Rollo Goku Broly Freezer con célula Vegetta con Trunks Etcétera Pero bueno Sin más Solo tiene eso Dragon Ball FighterZ Z Bueno Voy a poner una B No es un juego Que me haya pasado Lo he jugado bastante Pero no lo he pasado Y gráficamente Me parece Uno de los mejores Títulos Gráficamente hablando Lo que pasa Que lo pongo en una B Ya que Es un juego Que los típicos Que son rollo En 2C Rollo Street Fighter Ticket Bueno Muchísimos otros De este estilo A mi nunca me acaban De convencer Así que Lo pongo en una B Por eso Me parece un buen juego Y que gráficamente El diseño artístico Está muy bien logrado El Dragon Ball Super Heroes Creo que se llama así Heroes Super No Heroes Super Heroes Lo voy a poner también En una C Un juego muy repetitivo Con el juego Del tema de las cartas Que hasta hace muy poquito No lo teníamos aquí en España En Europa mejor dicho Pero con el lanzamiento este De la Switch Y en PC Podemos probar este tipo de juegos Lo vi muy repetitivo Y además que Muchísimas cartas Que al final Solo acababas utilizando Las mismas En cada combate Lo que me hubiera gustado mucho Es que este diseño Que tenían los personajes artísticos Se similaba a los de Budokai 3 Me hubiera gustado ver En este tipo de personajes Porque lo que tiene este juego Es que podías ver A Gohan Super Saiyan 4 A Trunks Super Saiyan 4 También Fusiones también extrañas Cosas que no habían salido En el lore original De Dragon Ball Me hubiera gustado verlo En un Budokai 3 Por ejemplo Un Budokai supuesto 4 Yo que se O un Super Dragon Ball Mejor dicho Dragon Ball Super Hero Budokai 4 Yo que se Algún de ese estilo Pero que no fuera de cartas Me refiero a eso Continuamos con Dragon Ball Z Kakarot El juego más reciente Y lo voy a poner Una S Lo voy a poner una S Porque Me parece Un buen juego De Dragon Ball RPG Porque es un juego RPG Quizás Es un juego Que empieza muy bien Con la saga Saiyan La saga Freezer también Pero a partir de la saga De célula Como que la cosa Va acelerando muchísimo Como Que tuvieran que sacar El juego En un mes Pues dicen Vamos a acabar esto rápido Y pa' casa Pues la saga De Buu Me parece Una auténtica broma Por el tema De que vas Muy rápido Te la pasas Enseguida Pero el tema De misiones secundales Y tal Está bastante bien Porque hace referencias A algunas películas Y tal Y el diseño Del RPG Está muy bien logrado A ser un juego De Dragon Ball Lo voy a poner En una S Por encima Porque me gustó Muchísimo Además que gráficamente Está muy bien logrado Continuamos con Dragon Ball Budokai 1 Budokai 2 En la A Y Budokai 3 En la S Ordenados Van de peor A mejor Para mi Sin duda alguna Budokai 1 Recrea hasta la saga De célula Con unos gráficos De Playstation 2 Que fueron muy al principio Budokai 2 Muy bien hecho La verdad Con personajes muy interesantes Abarca toda la saga De Dragon Ball Z Vemos a un Goku Super Saiyan 3 Por primera vez A un Vegetto Goku Super Saiyan 2 Vegetto Super Saiyan 2 Etc Y el sistema Del modo historia Está muy bien logrado Porque es como Una especie de Parchis Que te vas moviendo Por un tabledo Y la verdad Es que está muy Pero que muy Chulo Si lo habéis jugado Al 2 Jugarla Y por supuesto En Budokai 3 Porque es un gran juego El modo historia Me parece una auténtica locura Y además Que incluía nuevos personajes Como Goku Super Saiyan 4 Vegetta Super Saiyan 4 Y Gogeta Super Saiyan 4 Ya que tenía Un pequeño arco De Dragon Ball GT Con el Super Leashing Rock Y la verdad Es que estaba Muy Pero que muy bien Además que el tema De las habilidades Se conseguían Mediante una tienda Conseguir ese Objeta Super Saiyan 4 Era bastante complicado Personalmente Es un juego Que de 10 Para mí Y muy bien logrado Dragon Ball Z Sagas No lo he jugado Y volvemos a lo mismo Tenkaichi 1 En la B Tenkaichi 2 En la A Y el Tenkaichi 3 Por supuesto Que en la S Para mí Para mí Para mí Dragon Ball Tenkaichi 3 Es el mejor Juego De la historia De Dragon Ball Y dudo mucho Que vayan a sacar Otro similar ¿Cómo podría sacar Un juego mejor que este? Pues Con un abanico de personajes Más amplio Incluso O igual Y que tuviera Las mismas mecánicas Que este título Pero Obviamente Mejorado gráficamente Como rollo Dragon Ball Kakarot Tendría que ser Algo así Pero muy fiel A los Tenkaichi Ojalá Ojalá algún día Saltara la sorpresa Con algo similar La verdad Tenkaichi 3 Tiene una historia Muy bien recreada Quizás no tanta Como Tenkaichi 2 Que Tenkaichi 2 Es verdad que Metía muchísimo relleno Había muchísimas peleas En el modo historia Pero Tenkaichi 3 Tiene muy bien recreadas Varias partes De cada saga Y la verdad es que Se hace un juego Muy guapo Es por ello Que estaremos haciendo Un directo Jugándolo En el canal De Twitch No se si No lo pasaremos En un solo directo O en dos No lo se Y lo estaremos Haciendo obviamente En versión latino Que la verdad Está muy flama Así que os invito Que os paséis Lo voy a repetir Tenéis el link De mi canal de Twitch En la descripción del video Así que estáis Más que invitados Y vamos a acabar Con tres títulos Que no he jugado Con el Super Dragon Ball Z Un juego que viene De muy similar A las recreativas Y el Dragon Ball Z Butoden Me parece Y el Butoden 2 O el Super Sonic Warriors 2 No lo sé exactamente Cuáles son Pero son títulos De Nintendo Que no los he jugado No, perdón Este es de Playstation El Butoden este Es de Playstation Que tampoco lo he jugado Es verdad que tiene mejores gráficos El sprite De los personajes Son como el manga Por así decirlo Pero gráficamente Es un poco Un juego sencillito Un juego de Playstation No podemos pedir más Pero no los he jugado Así que nada Vamos a dejar El video por aquí Espero que os haya gustado Esta tier list A mi personalmente Creo que está bastante bien De hecho Creo que muchos de vosotros Podéis coincidir conmigo Y no sé Si tenéis alguna Algo Daríais algún cambio Y tal Podríais dejármelo En la caja de descripción Para yo leeros Porque me gustaría Interesarme Por vuestros gustos Si os parece guay Esta tabla Cuál es vuestro juego Favorito de Dragon Ball Y O cuál va a sido Vuestro peor Juego de Dragon Ball Pero bueno Lo dicho Tenéis En el canal Del Twitch En la descripción del video Para que os paséis Ya que estaremos disfrutando Del título Dragon Ball Tenkaichi 3 No me repito más Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima con más Chao